Como resulta que el tiempo es algo muy relativo, cosa que dirá un tal Einstein dentro de un montón de siglos, voy a contarles un cuento que tiene un copyright indio, ilustra muy bien la cosa y resulta entretenido. Protagoniza la historia un asceta muy antiguo, chupado, depauperado, costilloso y no muy limpio, que habita en medio de un bosque en trance meditativo, vive solo de raíces y sin nada en los bolsillos. Ha aprendido en algún lado, en algún libro o un vídeo, que el mundo es toda ilusión y que los que se han creído que lo que hay en derredor es verdad están equivocados de un modo rotundo y son un tanto cretinos. Pues la teoría de Maya nos recuerda con ahínco que los objetos son sombras, que lo duro está blandito, que los hombres son ficciones y el cosmos un cuento chino. Bueno, como fuere, aquel asceta se pasa unos cuantos siglos en la postura del loto, ya imaginan cuál les digo, esa que de pronto te deja los riñones hechos disco, meditando en lo inefable y rezando a lo divino. Aburrido de escuchar aquellos rezos continuos que incesantemente hace aquel santón tan cansino, allí va y se le aparece el mismísimo dios Vishnu. Me muestro ante ti, ¿qué quieres? le dice con su tonillo. Pide lo que te apetezca, que lo tienes concedido. El asceta anonadado dice, si estás complacido, señor, con mis penitencias, explícame bien clarito qué es el asunto de Maya, porque es que yo nunca pisco. Bien, dice Vishnu, y prosigue. Te lo dejaré clarito, pero antes de que lo explique, hazme un favor, vete al río que hay aquí cerca y me llenas este cántaro de hidro, porque tengo mucha sed y quiero echar un traguito. El asceta se encamina allí, resbala en el limo de las piedras de la orilla y se queda sumergido en las aguas que van raudas al océano Índico. El pobre pide socorro, pero nadie oye sus gritos y aquellos que sí le escuchan no le hacen caso maldito. Tras caer por diez cascadas, al fin sale despedido y en una aldea mugrienta le hacen volver en sí mismo. Como ha cogido malaria, el dengue y el paludismo tarda en sanar treinta meses, que se pasa recluido en la casa del alcalde atendido por la ninfomaníaca de su hija, hija del alcalde, digo. Y tan pronto se repone, se pone con mucho ahínco a satisfacer con ella sus deseos reprimidos. Resumiendo, que hay bodorrio y van y tienen seis hijos. El alcalde le regala terrenos, un bancalito de arroz para que no falte la paella los domingos. Han pasado veinte años. El asceta ha envejecido. Le han hecho alcalde del pueblo, que el anterior ya ha morido. Prospera, nada le falta. Vive muy bien el jodío. Pero hete aquí que un buen día se pone a llover a ríos, a mares, hasta piscinas. Todo se llena de líquido. La inundación es tremenda. Llega el agua y de un metido va y se lleva por delante a todo el pueblo enterito. Se ahogan todos, menos él, aunque ha tragado cien litros. El ex asceta se encuentra en sitio desconocido. Entonces oye la voz del dios Vishnu en sus oídos, porque oírla en su sobaco sería bastante rarito, que le dice unas palabras que lo vejan aturdido. Me estoy muriendo de sed. ¿Dónde te habías metido? Has tardado un cuarto de hora en ir a por agua al río. Si la tienes, dámela. Si no la tienes, olvídalo. Que yo me voy. Que hace rato me esperan en otro sitio. Gracias. Gracias.